Después de las 12, una Ok A ver, o sea, si querés, si onda, a ver, Constitución O sea, 4 o 5 a la mañana Se pone rarísimo ahí Claro, ya, sí ¿Peligroso? No, ¿qué quiere comprar? ¿Falopa? No, ¿qué es? ¿Vos a visitar a las chicas? ¿A visitar? ¿Preguntar precios? Bueno, estamos entrando por una de las arterias Hay muchas arterias acá en este bosque Y digo bosque encantado porque No solamente hay chicas trabajando y demás Sino que hay personajes ¿20 por 5? ¿20 por 5? La foto que nunca vas a ver en este canal Es esta Ustedes dirán, ¿qué hacés en el planetario? ¿Salida del mes? No, no es salida del mes Como es enero, el único mes en donde yo entro a Capital a grabar El mes enero es un mes que quiero aprovechar para crear contenido En Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y este es un video muy especial porque cuando yo era muy chico Cuando yo era chico, no muy chico Me encantaba ver los programas televisivos como Calle Salvaje, GPS, Cama de Seguridad 70-20-30 de Chiche o Chiche de Chiche Los programas de Chiche de Hellburn eran mis favoritos Era algo que Uh, está el programa de Chiche, papá, pongámosle el programa de Chiche Y amaba cuando se metían en la zona roja de Capital Porque yo decía, ¿cómo puede ser PAC? A mí me encanta ir ahí a pasear Tengo foto en el zoológico acá Y cerca de ahí haya chicas súper particulares Trabajando y haciendo rojas que en ese momento no entendía Y que Chiche iba y se metía Decía, ¿cómo puede convivir el barrio más caro de Buenos Aires? Hoy en día el más chic, el más progresista El más... donde la ideología vegana más penetró Y a la vez combine el lado B, la clase B, el pecado, el pecado, el olor a pecado Hoy les voy a presentar el nuevo video que va a ser Conociendo la zona roja de Palermo La zona en donde se concentra el pecado de la ciudad Y es muy particular porque está exactamente en un lugar Donde la clase alta de día hace su vida de lujo Pero la noche ese bosque se transforma y se convierte en tierras del pecado Mágicas Donde hay seres de todo tipo Mi nombre es Mauro Albarracín Y espero que le guste el primer video del año Deleza Las cañitas y me encuentro con el invitado de la fecha El experimentado en todas estas aventuras Esta persona que me va a acompañar hoy Se metió en lugares donde yo no me animé Y me parece un creador de contenido Que es preciso para este contenido Hoy me acompaña en este vlog Mi querido La Ruta de Juan Así Viste, pasa con los youtubers que Vos lo llamabas por el nombre del canal Así que Juan nos vas a acompañar ¿Vos fuiste alguna vez a los bosques? Cuando eras joven Cuando eras joven Hace muchos años que no voy Algo conozco Algunos capaz que me van a conocer tal vez Que se Yo fui alguna vez Y es un bosque encantado Le digo yo Hay criaturas De todo tipo ¿Vos decís que van a salir a entrevistas hoy? Eso es lo que más me preocupa ¿Viste? Yo voy a poner mi magia Voy a poner todo como para que salgan un par de entrevistas Antes esto estaba en el Rosedal Otro sector de Palermo Ahora Está ubicado en la calle Olleros No voy a dar más data Bueno, sí, ya sé Búsquenlo Lo googleen en dos minutos La calle Olleros Es una calle que desemboca En el Buenos Aires La Untenis ¿Qué es el Buenos Aires La Untenis? El club de tenis más exclusivo de Argentina O si no es el más exclusivo Es donde se hacen Todos los eventos de tenis importantes Ahí se retiró del potro No es joda Es un lugar Cheto, mal Como las dos caras de la moneda Bueno, miren gente Antes de llegar Estamos en un lugar muy especial Toda esta zona Uno cuando pasa Tiene que cruzarse con Excursionista Excursionista para mí Es un club Que Se desarrolló en un barrio Que era distinto antes Era mucho más Había como más turbiedad Más inseguridad Y de repente Ese barrio se fue para arriba Se hizo súper cheto Bajo el grano Clase A Y quedó el barrio de acá Y nada Acá Me acuerdo de Chiquitón El barra ese Bueno Toda esta zona Tiene esa mezcla ¿Cómo es la capa? Buenas noches Todo bien Buenas noches ¿Saben de la zona roja? ¿Peligroso? No, ¿qué quieres comprar? ¿Falopa? No ¿Quién? ¿Vos a visitar a las chicas? ¿A visitar? ¿Pero está el precio? Y metela ahí en el GPS A rociar ¿Viste? Están todos ahí Listo, gracias Estamos en la puerta del paraíso Como le dicen El viaducto del Mitre Sí Y es muy loco Porque esta parte Es una parte muy pudiente ¿Viste? Capital Rodeada por el barrio Uno de los barrios más lindos De la ciudad de Buenos Aires Bien, en esto Buenos Aires, la un tenis Para que vean lo cheto Que es este lugar Allá deportes racionales Juegan a la GD Dominón No sé qué juegan ahí Pero está la asociación de La un tenis La asociación Todo clase A Atrás mío El hipódromo Por una cabeza Argentina Caballos Como le dicen los burros Apuestas Top Tope de gama Esa es la zona que rodea eso Pecados Pecados también Puro pecado ¿Paya en algún momento? Sí, cuando termina el evento Salen todos los vehículos Y la irán ¿Le puedo preguntar a tu amigo? A ver si sabe Para ir a ver a las chicas Acá ¿Cómo hacemos ahora que está cerrado? ¿Damos la vuelta completa? ¿O hoy no están? No, yo entré en el pan Pero para hacerle giro Tenemos que hacer algo ¿Cómo hacemos giro? Seguir por acá Por esta salida Avenida de los Zambues Al fondo Bueno, estamos entrando Por una de las arterias Hay muchas arterias Acá en este bosque Y digo bosque encantado Porque no solamente Hay chicas trabajando Y demás Sino que hay personajes En el medio de Esos islotes Esa es la palabra Hay chabones Que dan vuelta Que se yo Que secuencian Yo creo que son la gente Que está cuidando O no sé Que rol cumplen Por eso es un bosque Donde hay gente Que viene caminando acá Lo cual requiere De mucho valor Pero Es Están ahí Están al acecho No sabemos muy bien El rol que tienen Pero Por eso le digo Es un bosque encantado Acá Los seres Mágicos Y de fábula Abundan ¿20 por 5? ¿20 por 5? Ese creo que tiene Pero él tiene 20 por 6 Mirá que la nariz No viene sola ¿La tomás? Obvio Me la tomo No Me muestra la lengua De fútbol Parece un chiste Augusto Estamos Dando vuelta Por los bosques Y ahí Agusta Encima Tu versión femenina Con Valentina Estamos con Valen Valen ¿Dónde estamos? De Palermo ¿A dónde estamos? ¿En qué parte del bosque? Digamos Esto sería La zona de los gays Acercate un poquito más Para acá La zona de De los gays ¿Cómo los gays? Claro Los gays ¿Por qué? Nada Porque acá paraban chicos Paraban chicos antes Antes había varones Hombres Taxi boys Digamos Exacto ¿Y por qué ustedes coparon este lugar? Por el campeonato de tenis Ah El Buenos Aires La Untenis Está activo El Argentina Open ¿Y eso los afecta a ustedes? Y la verdad que Un poco sí Escuchame ¿Y los chicos van a venir? Ponele Vengo mañana Cuando termine el torneo ¿Van a estar los chicos de nuevo? Y unos que otros Hay ¿Y están vestidos así Como provocativos también? ¿O están vestidos civiles? No, no, no No, eso no cobran Eso Ah, es como los chicos curiosos Digamos Exacto Escuchame ¿Qué peligros hay en el bosque? Hay que cuidarse acá Acá hay de todo Es un bosque encantado Es un bosque encantado, ¿no? Y te encontrás de todo ¿Qué llegaste a ver? De todo un poco Nada, qué sé yo Peleas, esas cosas Igual no soy mucho de la noche a noche ¿Cuál es el horario más activo de esto? Y después de las 12, una Ok A ver, o sea, si querés así onda ver Constitución O sea, 4 o 5 a la mañana Se pone rarísimo ahí Claro, ya, sí Y ahí vos te fuiste ya Ya no estoy A ver, cuando era pendeja sí, obviamente me quedaba ¿Cuál es el cliente más frecuente acá? ¿Qué edad? ¿Qué busca? No sé, mirá Hay gente desde que llegué de Buenos Aires A Buenos Aires Porque soy de Tucumán Que, o sea, nunca Ni me preguntaron precio O sea, y esa cara la ves siempre Y vienen acá O sea, es muy loco todo Hay como degeneraditos Que dan vueltas, mirones Sí, de todo Lo que les gusta es mirar Se van pajeando Entonces, qué sé yo Qué loco, che Bueno, hoy hasta qué hora te quedás Nada, ya le estaba diciendo a mi compañera A mi amiga Que me estaba por ir Y por ella Me quedé ¿Dónde te tiene que seguir? ¿Dónde te tiene que seguir la gente? Valentinadelgadino En mi Instagram Arroba Valentinadelgadino Gente, me acuerdo que hace un tiempo Hice un video de los peores baños No sé si es el peor Pero el más incendedor ahí Cualquiera Estoy muy bien Muy bueno Este es el baño Viene en todo lo de Y bueno amigos Aventura corta Pero creo que bastante intensa Como para ser El inicio de este gran año De nuevo en Leza Gracias por bancar Quiero hacer una aclaración Esto no es fomentar Ni incentivar a hacer nada Simplemente es mostrar una realidad Que increíblemente Aunque nosotros Creamos Que no lo conoce Que lo conocemos todos Hay mucha gente Que no tiene la menor idea de esto Y es una realidad Haya video No haya video Este lugar Este lugar Está Existe Y funciona Es parte de nosotros Está la Buenos Aires linda Está la Buenos Aires Políticamente correcta Está la Buenos Aires progresista Pero también está La Buenos Aires lado B Y todo ese conjunto Hace nuestra querida Gran ciudad De Buenos Aires Mi nombre es Mauro Albarracín No olviden suscribirse Pongan sus experiencias Acá si alguna vez se anduvieron Y si no Díganme que opinan Y nos vemos en la próxima Con un nuevo video